Brian Myers, Paponi Baby, si es por mí yo me quedo Contigo toda la noche completa Pero aquel a los que tú le tienes miedo Baby, vamos a hacerlo hasta que amanezca Tú quieres mantenerlo en secreto Y a mí no me importa que todo el mundo lo sepa Tú sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Baby, no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby, no te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Antes que te vaya, baby, dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tú quieres, paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dices tu reloj, baby Ese culo llena un choliseo Si te pregunta, dile que hoy tu trabajo Overtime La visa de él siempre dando decline Y yo enlace contigo Y yo enlace contigo haciéndote el botar Rain, baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Brian Myers En verdad estoy cansado Pero antes de que te vayas Vamos pa'l segundo Dale, vamos a amanecer juntos Te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar el mundo Tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones Cuando me vengo a la boca te la inundo Diablo chica En nueva tú te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas Y te la mula crica Dale, vete más ahorita Por dentro tú estás mojajita Yo quiero tenerte cerquita Mamando, tú te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca Mera, baby, tú eres una fresca A ti yo te voy a azotar Como José Juan Barea Azotaba su leica Hoy amanecemos en el bandel Mera, baby, ya tú estás grande Mami, no te hagas Si tú estás suelta desde los tiempos Wisin y Yandel Ella no está como cualquier cabrón Ese panticito siempre huele a jabón Le gusta la movie como a mí mi pavón Baby, ya te lo meto a ti No pa' sin condón Tú y yo chingamos fumando creepy Bebiendo lincolnos y codón No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más, baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más, baby Brian Myers Brian Myers La oscuridad Yeah, yeah Little Myers Yeah, 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 yeah El que pegó el trap Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby El conejo Díselo a Luyan Mambo Kings Yanka Yanka Javich Dímelo Javich El tiburón blanco Montana The producer Nales Mera, baby No te vayas todavía Y a cada ataque conmigo Un ratito más Hear this music Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí Una combi de narguitetitas Que no se compra en el mall Y yo quiero penetrarte Entre sesenta John Wall Tú te ves que después de chingar No da ni un call Just quema de light Y prendemos un blunt ¿Quién es esa esquina que pará? Yo me dice que haré una descarada De acá la veo Tiene la mano en la rodilla Wow, qué clase meneo Ignaticeo y otro se lo corteo Quería un perreo el DJ Puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo Que le hice el chanteo Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí De ahí, ahí Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Dale calor Ella quiere calor Ella quiere calor Gatita pide calor Y nos fuimos a vapor Sin pena Ella sabe que está buena Una pepa pa'l sistema Y sale con la ganga del problema Alerta Si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico Que un orquesta Dale calor Que ella quiere calor Que ella quiere calor Gatita pide calor Y le voy a hacerle el favor Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Baby, que tiene esa pared Que tú no sales de ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y yo quiero pegarme Más tú sabes dónde De ahí, ahí, ahí De ahí, de ahí. Ellos te, ellos te inquilen mames. Lenita Bares, baby. Lenita Bares, baby. ¿Quién soy? Crrrrrrrrat. Mi bebé, mi valentine. ¿Quién ayude? Miquem a temperatura de rise. Si te leave me, I could die. I swear, you will like the oxygen. I need to survive. I'll be honest. Your love ain't a total in me. I am so obsessed. I want to chop your own. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm low quantity. We can make it bad. Not even I. And I'm a thousand dollars I don't spend for your head. Talk on it once, I don't care what you said Cause your mother, I hear my wandicari for my head Every night, now you are wandicari to my bed Ululu, don't tell me, no, no, no You could be my partner, never had it, so lulu How we can do, I'm low, you don't need to worry I'm feeling what you're doing, oh yeah, baby, kari go Kari go, ule, yamadine makaneshi, ule Apuna me kaisi, ule Now you are the kajafasi Don't do me yankee paki, oh no, no, no Oh, 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 oh Girl, I want to go, but you got me carmy Why should I come in L.E. in the morning Boya, she can make you say my money Call me Mr. Bean, I go make you one Give me, give me, baby, make you give me I go show you love me, I go take you to my city City, don't need a step, make a look at pity You want me to sing Jeremy before you go see me If I ain't girl, you know your body bad Same body bad, can make you shake it for Ghana Kia, kia, dance for me, baby, pal Come and give me a show, no, no, no Ah, 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 ah Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la igua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Ella se le echa el que el pantalón Mami, tú solo escribe Y ponte chimpa pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, llama a tus amigos Que hacemos pasos pa'l perreo Es un culo desde lejos, yo lo veo Desde tu entrada se te guste, baby, lo leo Tus fotos dice gran son igual, no lo creo Ay, mami, dale, solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, dale solo vente Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Mami, mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Ahora empecé la escondida Y ese culito que Dios te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café De perra me da yo Ponte el chimbito y le caigo Capiamos fili en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallos tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Le need the bodies, baby Le need the bodies, baby Obie on the drum Cinquiles, mami De Nita Bares, baby J.K. La Ma Dímelo, bless Obie on the drum Obie On the drum Bien, güey Bendecido Bendito Jala Cinquiles De Nita Bares Jala Desde, desde el barrio en el que hoquea Yo puedo reírme la ayuda, ¿qué? Marin azar 56 X 8 40 40 41 42